Un nuevo jardín infantil se empalma en el sector de la Villa Cristal Chile. Al lado de una plaza que anteriormente estaba mal mantenida, ahora el panorama visual cambia. Es la construcción del proyecto decretado como sala cuna y jardín infantil Cristal Chile a través de la empresa constructora Batuco Limitada. 127.135.429 pesos es el monto total de la inversión que contemplará una amplia edificación en donde una cantidad importante de pequeños podrán establecer sus primeros años hacia un futuro en vías de la educación. El cuidado de estos niños será de vital importancia ya que hoy por hoy muchas familias padrutadinas requieren estos servicios a propósito de las jornadas de trabajo que padres y madres están insertos dentro del modelo económico que hoy vivimos. Alrededor de 390 metros cuadrados de superficie construida y 12.000 metros cuadrados en total además de la proyección de un pequeño parque verde alrededor hará de esta sala cuna un lugar que cobije a gran parte de pequeños que viven en el sector de la Villa Cristal Chile con todas las necesidades básicas y de recreación que los pequeños se merecen.